Bienvenidos, iniciamos por el lado del paquete. Vamos a ver todas las herramientas necesarias que necesitamos para el curso, pero para el lado del servidor de Spring. Por supuesto que vamos a necesitar el JDK, que es el motor del lenguaje Java. Contiene todas las librerías, todas las herramientas, clases, los YARs necesarios para trabajar con el lenguaje Java. Entonces este paquete, el JDK, cuando lo descarguemos va a incluir la parte de desarrollo, pero también la parte de ejecución, JDK más JRE, la máquina virtual de Java. Continuamos con el IDE, Eclipse, herramienta fundamental para escribir nuestro código. Es el entorno de desarrollo integrado para crear nuestras aplicaciones en Java. En este caso con Spring, nuestro backend nos permite escribir el código y mucho más que un editor, tiene muchas características avanzadas, como autocompletado, en fin, un montón de cosas que vamos a ver. Y además tenemos que instalar, agregar el plugins de Eclipse Spring Tools, que permite crear los proyectos con Spring, utilizando lo último, lo más actualizado que es Spring Boot. Que nos facilita un montón, todo lo que es configuración, configuración de forma automática, administra todas las dependencias del proyecto, las librerías, utilizando Maven, de forma también muy simple. Además, Spring Boot incluye un servidor. Si se fijan acá, no incluimos ningún servidor, como Tomcat, como JBoss, en fin, ya que viene incluido dentro de Spring Boot, embeído dentro del proyecto. Continuemos. Bueno, por supuesto, Maven, también muy importante para generar nuestros proyectos a través de Spring Boot. Spring Boot utiliza Maven, que se encarga de administrar las dependencias, descargar las librerías, los YAR, que necesitamos incluir en nuestro proyecto. Pero Maven viene incluido dentro de Eclipse, y es parte de Eclipse, y además está configurado. Simplemente no tenemos que hacer nada, está todo listo. Pero igual podríamos utilizar un Maven externo, lo podríamos descargar y configurar dentro de Eclipse, como nuestro Maven por defecto. Hay muchas alternativas. También vamos a utilizar como motor de base de datos MySQL para el curso, pero igual pueden utilizar el que quieran. Finalmente, vamos a utilizar Postman para revisar nuestras API REST. Es una aplicación que nos permite enviar peticiones de cualquier tipo, verbo o método, ya sea POST, GET, PUT, DELETE, en fin. Bien, entonces comencemos con la instalación del JDK. Vamos a ir a Google, y vamos a buscar JDK. Hacemos clic en Java SE, Java Standard Edition, en la página de Oracle. Y esta es nuestra página principal para descargar Java Standard Edition, en otras palabras el JDK. Actualmente está la versión 11 LTS, es una nueva versión que todavía no es la oficial. Es una versión Release Candidate. Ni siquiera incluye el JRE, por ahora, solamente es para desarrollar. Por lo tanto, es mucho mejor utilizar la versión 10, la última versión 10. Aunque también podrían utilizar la versión 8, JDK 8. Tampoco habría ningún problema. Pero lo ideal, entre la 8 y la 10. Eso es lo he recomendado hasta el minuto. Eso después podría ir cambiando, podría variar. Pero bien, vamos a descargar en el JDK Download. Tiene que ser el JDK, no el JRE. Si descargamos el JRE, va a incluir solamente el JRE. Si descargamos el JDK, incluye el JDK y además el JRE. Necesitamos los dos ambientes, de desarrollo y de ejecución. Seleccionamos la versión para nuestro sistema operativo. Primero tenemos que aceptar la licencia. Hacemos un clic, aceptamos. En mi caso, Windows 64 y la descarga. Bueno, pesa casi 400 MB para la versión de Windows. Podría demorar un buen rato. Así que, paciencia. Lo descargan. Yo ya lo tengo descargado. Simplemente ahora lo vamos a instalar. Es mejor si lo instalamos con permiso de administrador. Ejecutar como administrador con clic derecho. Mejor. Pero también lo puede instalar de forma normal. Eso sería con Windows. Ahora para Linux, para Macintosh, sería con sudo. Hacemos clic en siguiente. Dejamos todo, tanto como el Development Kit, JDK, el código fuente y el JRE. Siguiente. Y acá comienza la instalación. Puede demorar un poco. Y luego tenemos la ventana para instalar el JRE. El ambiente de ejecución. La máquina virtual. Acá, pregunta. Activar contenido Java en el explorador. Lo podríamos activar. Es opcional. No tiene ningún efecto en nuestras aplicaciones con Spring. Siguiente. Y comienza la instalación del JRE. Y cerramos para finalizar. Estamos listos. Ya tenemos instalado el JK y el JRE. Vamos a ir al terminal, a la consola del sistema operativo. Y vamos a revisar la versión de Java. Java menos version. Y tenemos instalada la versión 10. Perfecto. Ahora continuamos con Eclipse. En Google, buscamos por Eclipse. La página es eclipse.org. La página del IDE. Hacemos un clic. Y esta sería la página que hay por el momento. Puede cambiar. Por lo tanto, los botones, los links, pueden ir variando. Por ejemplo, vamos a hacer clic en Download para descargar. Esta versión, Download 64, es la versión más básica. No es recomendable para el curso. Lo ideal para el curso es instalar con soporte Java EE. Java Enterprise Edition. Para eso, tenemos que ir a Download Package. También este link en el futuro, en la página, podría cambiar. O podría estar en otra parte, qué sé yo. Pero por ahora, hacemos clic en Download Package. La URL es Download Package. También pueden ir a través de esta ruta URL. Y acá tenemos diferentes versiones. Por ejemplo, para C++, para Java Developers. Esta versión es la más simple, es la más básica para trabajar con Java. Lo ideal es utilizar Java EE Developers. Java Enterprise Edition. Vamos a seleccionar Eclipse IDE for Java EE Developers. Acá están los links para descargar de los sistemas operativos. 64 bits por defecto. Pero también podríamos ir a la página de Eclipse IDE for Java EE Developers. Y acá tenemos todas las versiones. Para Windows 32, Windows 64. En mi caso, Windows 64. Lo descargan y lo dejamos descargando. Para la próxima clase, vamos a descomprimir, a instalar, configurar Eclipse. Y además, vamos a instalar el plugin Spring Tools. Para poder trabajar con este framework, con Spring. Nada más, quedamos hasta acá. Nos vemos.